MD The Real, el regatonero más conocido como Mortadela, aseguró a las cámaras de intrusos que tenía un experiente amoroso de aquellos, en el cual dio como primera afectada a Fallon Larraguibel. El casi rubio natural aseguró que tuvo una relación con la melipillana cuando ésta era candidata en Miss 17. Ella me conoce como me conocen muchas chicas del espectáculo, pero Fallon en forma personal me conoce mucho antes de ser famosa ella. Y ella me conoció en C4. Sí tuvimos una muy linda onda, nos llamábamos por teléfono, conversamos muchas veces, me invitó varias veces a melipilla. No, no, no puede ser, si apenas me acuerdo de él.